Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo amanecieron? Aquí andamos con frío, está lluvioso. El día de hoy ya es viernes, ya se nos llegó el fin de semana. Ya es viernes, así que aquí andamos tempranito. Este es el blog número 7, si no me equivoco es el número 7. Como les digo aquí me ando levantando con frío, ya me bañé, ya voy de salida. Mi esposo me habló porque me encargó el piso. Aquí trajo el papel. Vamos a ir a recogerlo a ver si ya está. Según que sí, vamos a ver si ya está. Y lo voy a encontrar en el camino. Perdón, los gallos se quieren salir. Lo voy a ir a encontrar en el camino porque él viene de trabajar y no quiere llegar a la casa y devolverse otra vez para atrás. Así que yo ya voy. Es tempranito, son las 7.45. Así que acompáñenme el día de hoy. Espero este video les guste y pues comencemos. Vámonos. Aquí voy con que vencito, ¿verdad? Que sí, mi amor, la hace frío. Está frío ahorita porque está lloviendo. Se ve que va a estar nublado todo el día. Así que pues ni modo. Tenemos que salir. ¡Gracias! 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 ¡Está chispeando y está bien frío! ¡Córrele que ven que está bien frío! ¡Ay, ay, ay! ¡Nombre! ¡Que ganas de andar en la calle! ¿Es como se llama? o la plantita esa es ruda es ruda mira que bonitas las nochebuenas que bonitas las nochebuenas tienen muchas ay está bien frío como las van están más baratas en Walmart si mucho más baratas nada más por la miren por la macetita están más caras ya casi se acaban los árboles ya no hay igual que el otro día tenían más diferentes y ahorita ya ya tienen bien poquitos ya no hay este está bonito chiquito pero está bonito este arbolito ay ese también está bien bonito bien delgadito pero bonito tiene como nieve algo así eso cuesta se me apagó lo bueno que el día de hoy si traje memoria se me apagó y lo bueno que mire desde que salí de la casa mire que ya le andaba parpadeando la memoria la carga oigan pues ya ni sé lo que estoy hablando la carga hay muchos monitos besos inflables navideños mire las esferas los carrusel que bonito ay que bonito este no prende y este miren estos moños 10 15 no hombre yo lo hago bien facilito hasta con los 10 dólares me queda bien bonito un angelito este casi 400 200 hijo ay corazón hermoso venga si están haciendo puesta ya chiquito qué andas haciendo allá pues no te vayas chiquitito Kevin vente 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 chiquito vente vamos a pasar aquí a desayunar porque ya ya la tripa no aguanta damos dos caretas miren de que acabo de salir de trabajar y hoy quemamos está bien que fue tan sofo bien frío ya abrele porque ya se me anda fluyendo la mujer está bien lleno no sé pero Kevin ¿Kevin? no tienen papas fritas yo creo aquí por acá no le gusta eso a él no sé qué voy a pedir no sé qué voy a pedir no sé qué voy a pedir no tienen papas cheeseburger cuatro una cheeseburger una cheeseburger para porque voy a pedir lo de siempre un un cheese steak cheese steak aquí está mi almuerzo desayuno esto es lo que vamos a almorzar ahorita ahí está lo que mi esposo pidió con un pedazo de carne así que con permiso provecho si ustedes van a almorzar o comer o cenar vente vente acá está la troca ven 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 esta está papá ven aquí está no puedes miren ya veníamos en el camino y no pagamos en la tienda en el restaurante la señora aquí presente ella nomás se envolvió el lonche que dejó pero es que tú traes dinero yo no y yo me vine cuidando a Kevin cómo vas a esperar que pagues y ella se quedó allí pues yo dije está pagando y ya vinimos que que el dinero para echar gasolina dijo pues que no pagaste tú dónde le digo yo por qué si yo me vine no pues ahí venimos para atrás devuélvete y paga sabemos lo que está bien y lo que está a la poco no se encuentra ni siquiera se le olvidó las señoras que estaban allá todas que qué chulo Kevin y que qué chulo Kevin como cuatro señoras ahorita ya están diciendo contan los del niño se fueron sin pagar ni cómo nos persigan de seguro echan por enfrente siempre ese niño para enamorarnos y y no pagar y no pagar esa es la trampa de ellos eso han de estar diciendo una viejita que pronto vuelvan pronto vuelvan pues sí le digo ya volvimos ya volví ya volví así le voy a decir ya volví y más pronto de lo que pensaba nomás le pagué la propina y me dice sí ay Dios mío no 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 ah sí nomás le dejamos propina nomás dejamos la propina que nos ponen a ver qué tan buenas personas somos aquí miren aquí está no estábamos lejos todavía nomás que nos acordamos que le vinimos peleando y cuándo te cobraron que no pagates bueno que no pagates y no pagates pues tú si yo no traigo dinero carajo te estoy diciendo pues pues si tú traes la cartera tú la traes ahí yo no traigo ni un peso ve y dile ya vino el del niño a pagar que no me ahí va el señor a pagar ay no les digo cosas que nos pasan pero miren es una lección siempre que nos hubiera costado habernos ido pero no 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 puede ser la señora tan amable que nos atendió y cómo vamos a hacer eso no puede ser mira allá está el señor de color llamativo ahí está pagando miren quién sabe que le dirá la señora no pagaste ahí está pagando ahí voy que ven ya está Kevin ya bien nervioso miren cómo está no mi amor no te pegues está bien enojado que ya se quiere ir como ya íbamos y ya nos paramos pues ya se enojó a ver qué le dijo la señora ay no les digo cosas que nos pasan a nosotros no hombre a ver qué dice ahorita ahí viene ahí viene el seño ahí viene el seño a ver qué dice me cobra un doble que porque tardamos porque nos fuimos porque nos fuimos y volvimos let's go hijo let's go es que ya no nos dio el ticket y pues otra señora muchas gracias porque se devolvieron es que bien amable pobrecita de la señora bien amable que nos atendió y luego para hacerle esto no como pues eso es de muy pocos amigos ay no cómo le vamos a hacer eso a la señora la señora bien amable con Kevin ay ay qué bien bonito la señora que estaba tan chuleando ahí sentado al lado de nosotros y luego ahí vamos nosotros a irnos no hombre ahí vamos nosotros aunque nos hubiera tratado mal no nomás nos lo guardó dijo aquí está aquí está por si a lo mejor se hizo también la que no se dio cuenta que nos salimos ha dicho no nomás dijo no aquí está no nos dio el ticket se me hizo bien raro que no nos haya dado el ticket es que Tano Tano nos lo preparaba el ticket no Tano lo tenía listo como de volar nos salimos sí bueno nomás nos dio no pero le dije que quería más spray y todo eso no se acordó pero sí pues nos dio el spray y todo y no no tiene no no dio la charola no es pulpo para darte el ticket pero no dio la charola y todo me di tiempo me dio la charola anda ocupada la señora anda ocupada anda ocupada anda ocupada anda ocupada se les pega bien cerquitita ya más de empezar mejor no maneja hombre me trae nervioso esta mujer yo que por eso no me gusta manejar que ando bien más caro hasta parezco becerrillo más caro que me revolqué parezco gato de esos que se revolcaban en la ceniza ya parezco gato gato de los que se revolcaban en la ceniza así igualito y luego tú con estos sustos que me sacas pues para qué crees que maneje ahora te aguantas se va pegadita pegadita así manejas tú pero no lo notas cuando tú vas manejando que hasta la trompa se me pega en el parabrisas ay padre santísimo déjame hecho la bendición hombre el padre el hijo el padre santo ay déjame amar también esta mujer tiene la pata dura ay no van a decir señora a poco sí y ni siquiera si no me estás calumniando limpiale los parabrisas a mí me gusta venir operando aquí no 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 si viene manejando limpiale el parabrisas te digo si viene manejando ahí sí ahí está está ay Kevin agárrate está amarita está amarita agárrate Kevin porque te quebro los dientes está amarita siempre el parabrisas por favor que no me gusta que se mire el chorreo uy es como rechina poros ni lo quiero limpiar es que no tenía tanto hasta vergüenza me da o si no ocupaba no ocupaba pero ahí vas piqui piqui aquí sí hacerlo yo te voy a enseñar a manejar porque está está muy está muy brava y todo es común es como como una un morcajete bravo hay que primero hay que hay que trabajarlo para que se ponga suave años sabes desde que años yo me enseñé a manejar pues te enseñaste en el rancho pero aquí ándale que hasta verde cuando uno graba se graba la cara por favor cuando uno está hablando que se lave la cara pues yo también me lavo la cara cuando uno graba se graba la cara oh yo no sé que se lava la cara la cara porque vas grave grave el camino y se lo mira la cara ah caray disculpen ajá pues es que yo venía mirando allá por enfrente y como yo venía mirando por enfrente pues yo quería que me fuera mirando por enfrente ajá sí y yo que le voy a que ya la tengo aquí enfrente platica pues ya no puedo platicar porque me mira mi máscara allí mira la sonrisota colgate dientes de burro era lo que estive diciendo sabes cuantos años tengo yo manejando cuantos tienes no hace un año ni dos desde que tenia yo doce años me enseñe a manejar doce es que tengo que mirarte asi te voy mirando y voy mirando pues desde que tenia doce años se manejar para que no digas que no no yo desde que tenia siete años se manejar si yo desde los doce no tengo un año que me enseñe y yo era standard y era una o tres toneladas que se manejar pues yo tengo mas años todavia si pero no me tienes que decir y mueve y frenale no como no y ponle limpia brisas esas parabrisas que se mira oscuro que esta que no 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 así esta como el chamoforo y la perla chatarrita donde la cambiare mira ya esta que mexican ir a voltearle para acá sepa la bola y no me interesa la gente que conoce por aqui ok a los que venian aqui terreno mexican rio no me interesa ya estoy como la señora ya no me interesa gallos gallos la señora que nos atendio como estaba con los gallos al palenque a de ser min cigarrera y les ya llegamos verdad que si que ven ahora si a recoger voy a recoger aqui la sala la cocina esta limpia el dia de ayer limpie la cocina como les mostre lave los trastes y esta limpiecita no he cocinado no he hecho nada esta limpiecita asi que solamente voy a limpiar la sala recoger tiradero que haya por al ay pero esta frio aqui adentro ahorita que llegamos tengo frio y no me gusta recoger con frio me voy a dar prisa a ver si se me caliente el cuerpo y se me quita el frio porque tengo bastante frio y aparte tengo que editar el video no se los he editado para subirselos al ratito se me vio olvidado eso es lo que voy a hacer ahorita que acabe de recoger editar el video rapidamente porque si no no se va a subir el dia de hoy asi que los dejo un ratito dejen dar una recogida y mas al rato los miro familia pata de gallo ahi vamos de vuelta para la calle y para atras y por el mismo caminito para atras y por el mismo camino ay no padres a ti nos fijamos con este clima esta bien feo esta llueve llueve esta trabajo es trabajo ahi vamos a cuestión de negocios de trabajo negocios de trabajo no sabia que eramos tan trabajadores si trabajo con la familia juntos trabajamos si trabajamos en familia unidos y vamos una vuelta una vuelta por aquí señoras a ver ya se los atraviesa vamos a comer unos tacos uno y de otra tengo que comer en el camión la señora viene ocupada aquí con el aparato de la mano no se puede cocinar así de que vamos a ver el recalentado que sobró de la mañana andale esa va a ser la comida para todos una porción para cada quien una porción como si estuviéramos en el desierto en ayunas y a mordidita cada uno y traemos una coca miren un spray ya traemos la coca para no gastar gente prevenida vale por dos ayer las compré las civias con el extra que les dije compré tres cajas solamente pagué un dólar y taxes y pues ya no perdí mis extra y los usé para las sodas así ya nomás pidemos que un taco sin carne para que nos salga más de la y la coca ya nos la desaturamos la tortilla con coca que es tarde dicen que nomás una porción con eso se alcanza a alimentar uno y ya no ¿qué más? pues sí y ahí vinemos gente ahí vamos otra vez para la calle dejen mostrarles cómo está el clima muy feo lluvioso bastante lluvioso nublado frío sí para el área de Oneanta se encuentra un cielo muy nublado los que van en avioneta en helicóptero cuidado porque se pueden estrellar con las montañas y el clima cómo está el clima está a 42 ahora en 6 42 está más o menos no está tan elevado con un suéter como el que yo traigo así de que abríguense y tomen sus precauciones ahí casi como fueras en un vuelo como si fueras el capitán casi así te oí ya que saludos hasta México allá para la hilacha por allá San Cristóbal al rancho de Guadalupe guanimaro al DF también pues a todos lados a California de muchas partes nos miran de Arizona de North Carolina Chicago una de alguien de Chicago Florida también y otro lado hay una señora creo que conocía Chicago y otra dijo ah pues por acá yo ya pasé por allí si conozco de México de Apaseo el Alto creo también una señora era de allá de saludos hasta allá si Michoacán no me acuerdo de las señoras que dicen el saludo pues un saludo por allá las personas que piden su saludo al ratito que esté en el chat me voy a fijar las que pidan saludos para mandarles un saludo más al ratito voy a subirles el video ya lo dejé programado les dejo a la señora Tina pásame la voz porque no me dejas ni hablar a la señora Tina si no te gusta que te digan don a mi si me gusta ustedes me pueden decir como ustedes gusten está bien al ratito les voy a subir ya se va a estar subiendo el video está programado a subirse a las cuatro y media y lo puse en estreno para que el chat esté en vivo y estar ahí platicando así que pues al ratito por ahí nos vamos a ver en el chat por ahí una señora dijo a él y si en el pueblo de afro a México le decimos don a los que tienen suficiente dinero nosotros no tenemos suficiente dinero pero si tenemos suficiente muy ricos de carisma y así es de que eso es lo que les podemos agradar pasar nosotros el dato ricos en familia ricos en familia en carisma para los no y la señora me dijo que nos dicen de cariño está bien de respeto de cariño se acepta así que nos digan si nos quieren decir no señor está bien es pura broma no le dan caso a todo lo que dice mi esposo porque es pura charra es pura charra de él ya lo van conociendo ya me dejalo escuché ya le bajé escuché esa sonrita sí pura charra risa maliciosa risa de esos ojillos esos ojillos torcidos risa pareces el del enfermo de resa el diablito aquel que se reía te acuerdas así de res al tiro al tiro el diablito adele señor si ya saben cocinele a su esposo para que los tengan en la palma de su mano y al rato a usted les va a andar cocinando tortilla ya te tengo aquí casi no más falta que esté encima con la mano y al alador sale premiado el policía te va a parar y vas bien volado no más que vas bien ricio no y los que me van arrasando pero capaz que la mala suerte ya ves como son no cuál no es la suerte se va a joder a los que van enfrente tengo bajo calculado estoy como el chavo del ocho lo tengo bajo control todo fríamente calculado si si vamos vamonos a los tacos yo creo primero vamos a llegar a los tacos y ya después a ver a ver que los encontramos por ahí en el camino vamos a ver vamos a comprar los regalos a ver que se nos atraviesa nomás andamos mirando no crean que es compras compulsivas vamos por los intercambios nos van a decir pues siempre salen y todo el tiempo compran no son compras compulsivas solamente andamos miren echando el ojo echando el ojo yo voy por una buena oferta si no si no está abajo de 10 dólares no la compro si no nos oferta que cosa que cosa ahí es chile lápiz no hay tanto dinero para gastarse ellos no se crean que bajan las cosas no son cosas que tienen revolcadas ahí de años y las sacan en oferta y las sacan que en oferta que valían 40 y que están en 20 no 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 se desesperen no se aboracen porque en estas fechas es cuando la gente gasta más porque si no son cosas si no si es ropa y no es ropa de de la época del de la temporada de la temporada no es buena oferta tiene que ser de la temporada de este año si puede ser de la temporada pero si puede ser del frío pero ropa ya guardada que tenga ropa fea que a veces no está bonita nada más está barata no podemos comprar cualquier chamarra nos gustan de cuero como los que venden allá en León Guanajuato y si no se aboracen el otro día de las velas ni les platiqué no compré ni una vela fui a la tienda estaba aquella tienda así de llena la fila casi salía hasta afuera del de la tienda toda la gente trae cajitas bolsas llenas de velas me espanta ay mi amor no te pongas eso toda la gente trae muchísimas velas y yo dije bueno están tan baratas las famosas velas no sé en sus tiendas pero en mi tienda estaban casi a 9 dólares cada vela aparte anduve buen rato ahí oliéndolas oliéndolas ni una me gustó los olores bien unos bien bien fuertes bien feos unos olores raros yo he comprado velas ahí en esa tienda pero si huelen bonito y ese día no encontré ni una vela que dijera la compro aunque esté a 9 dólares la compro pero la gente trae de velas bueno que ustedes no se imaginan muchísimas velas como que las estaban dando a dólar para mi casi 9 dólares se me hacen carísimas carísimas pues me dirán todo a lo que ustedes quieran pero se me hacen carísimas para traer tantas velas como toda la gente que trae montones ni las olían nomás las agarraban y se las echaban a la bolsa y a pagar no no pues no tanto así que les recomiendo que no dejen que esta revolución de que los regalos navideños y todo eso los vuelva loco a la gente porque si se vuelve loco a la gente en este tiempo gasta hasta más no poder y ya cuando se da cuenta ya es demasiado tarde tenemos un pago muy loco que tenemos que pagar pagos atrasados viles de todo la revolución de que tienes que pagar ahí es donde empiezan los problemas y ándale y ándale ya después con el hombre o el hombre o la mujer ya ves te gastaste en las velas haz de ir a comer velas compraste un montonal para todo el año hasta se te van a poner ahí horribles de tanto comprate cuantas cremas cuantas lociones se te van a viajar ándale pague su billy hasta problemas con tu esposa andan teniendo y el premio sale caro porque el interés si lo pagan con tarjeta aparte ya le van a estar cobrando casi siempre en lo mínimo el interés es de 23 20 y tanto casi va arriba de 20 el interés así que si agarra una oferta y lo va a pagar en pagos ya ya se ya está perdiendo la oferta porque está va a pagar las velas como si hubiera sido velas de las velas o ropa o lo que sea lo que sea si es con tarjeta y lo agarró en oferta y lo va a dar en pagos no es negocio no tiene chistes si tiene su dinerito nos están nos están crucificando con las tarjetas si solitos nos estamos amarrando hasta el cuello porque ya con los intereses es como si estuvieras comprando ropa de de un carísimo carísimo de lo mejor de lo mejor que pueda haber un tiempo como nos embarcamos con las tarjetas si ustedes hubieran visto pero desde esas fechas me quedó buena experiencia de no volver a embarcarme así de peor porque no pagábamos nunca subía y subía y subía y nunca acabábamos de pagar ay mi amor parece que traes una canica en la cabeza me pones al papa hijo una media ¿de dónde agarraste eso hijo? y si mi recomendación es de que no gasten tanto hay veces que ay que pusieron la oferta en quien sabe que tienda ahí va la gente volando y compra bueno para montón y dale el agua no es necesario y dale el agua no es necesario gastar tanto si compranos sus cositas pero no más lo que se ocupa lo que se necesita si hay si no hay pues ni modo se aguanta la gente no siempre hay está bien que somos trabajadores pero no nos arrimen tantos miles que pagar porque así tenemos que trabajar más y dejar más tiempo la familia y van a andar más de mal humor si dejamos más tiempo la familia los hijos la esposa el hogar y pues empiezan los grullidos y que los pujidos ya no estás en la casa y pues pero si estás en la casa ¿quién va a pagar el dinero? si pues se tiene que pagar y pues hay que medirle hay que medirle agua a los camotes porque si no se van a agüentar ya se a ver si no se escucha tanto ruido porque esta vez a ver si no se escuchan mejor si ni nos van a escuchar a ver si no se escucha tanto ruido ya me cansé de mi man ya me dolió al ratito nos vemos entonces ya por ahí donde andemos ya dormimos a la familia ya vienen dormidas si con la plática ah ah ustedes no te entendí miren por poco no alcanzamos ni tacos no estaba el taquero que nos gustan como preparan los tacos y aquí nomás tenían el pastor pues ya ni modo algo es algo tenemos que comer a ver lo que se come pero si taqueros no están igual de un aquí estamos en el chat en vivo a ver si se escucha bien saluditos a Lupe Calvillo a Nick Ramírez Carmen Ulloa vamos a ver quien más está en el chat Herminia Gradilla Alma González Karina Alvarado Diana Torres Michelle Gutiérrez Berta Carreno Juana Cuevas a ver quien más está por aquí Griselda Villazana Gaby Flores Seida Vlogs Cris Calderón María Charqueno Elizabeth Medina Verónica Ruiz y hay otra por aquí se me hace que esas son todas saluditos para todas ustedes gracias por estar aquí en el chat en vivo qué gusto estar platicando con ustedes a ver si no se me pasó nadie Gloria Leticia Alcalá saluditos y pues oye a mí no me tocó estar en el chat porque pues ahora me trae aquí amarrado del volante la señora ahí pues sí pues vengo viendo ocupado pero aquí estamos saludos a todos ahí está perfect ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!